Gracias, gracias Alberto. Juan, ¿qué opinas de este tema? Pues sí, hay que ver dónde vive Norberto Rivera y dónde fueron a balasear, ¿te acuerdas, Alberto, que fueron a soltar balazos hace un par de años ahí afuera de su casa y lamentablemente uno de los policías que custodiaba esta casa perdió la vida en este atentado, en esta balacera, en la colonia Florida, a unas cuadras de insurgentes. Entonces, ¿quién va a dispararle a un alto jerarca de la iglesia católica a su casa? Y si lo hubieran querido matar, lo hubieran matado, le fueron a dejar un aviso. Al parecer, ¿quién da este tipo de avisos? Pues el primero. Está muy claro. Bueno, más allá de lo que acaba de decir Alberto, lo que me parece de lo más puntual, o sea, aquí lo que yo veo también es que se está dando una especie de diálogo no matizado y algo que es bueno, de alguna manera, porque las cosas como son, o sea, la iglesia, por un lado, tiene todo el derecho a su punto de vista sobre temas de interés de las personas y la seguridad, sin duda, uno de estos temas de interés. Y ante estos puntos de vista, pues el gobierno tiene también todo su derecho a contestar y con ello hacer notar lo que, con reclamos, pues, en exacto, eso es democracia, eso es diálogo. Y las formas que son fondo muestran también posturas y responden a distintos tipos de intereses que, me parece, hace bien el presidente recordar para que los ciudadanos tengamos la película completa, ¿no? Lo malo es que la comunicación política de la oposición se encarga de tergiversar las formas y, como karatekas, intentan utilizar la fuerza del componente a su favor y en esto son especialistas, llevan dos mil años evangelizando a través del miedo y de la culpa. Lo menos cristiano en el mundo es incitar a la violencia o verla como herramienta para lo que sea y de nadie secreto que la iglesia ha cometido crímenes de violencia a lo largo de la historia. O sea, me parece que desde hace dos mil años es la institución que más muertos ha causado, adquisiciones, guerras, en nombre de Dios, cruzadas, en fin. Por eso la importancia de que Francisco sea hoy papa, que sea líder de una institución religiosa que estaba, pues, en franca decadencia, perdiendo una cantidad impresionante de fieles y que, si bien Francisco denuncia la violencia en México, también dice que con violencia no se puede resolver eso. Y mientras, desde la ultraderecha, lo que hacen es pedir balazos y no abrazos, o sea, así o más incongruente. O sea, no olvidemos la estrechísima relación que ha tenido el crimen organizado con la iglesia, ¿no? Y con los gobiernos también, o sea, cómo olvidar aquellos sacerdotes que desde la misma basílica aplaudían las limosnas del narco. O sea, decían que ese dinero se bendecía nomás de llegar a sus manos. O sea, un procurador carpizo, después del cargo, denunció al cardenal Sandoval Iñíguez de lavado de dinero y escribió un libro que habla de una estrategia en la iglesia católica para obtener recursos del crimen, como una tercera vía de financiamiento del narco, y acusa a la jerarquía católica de haber manipulado el crimen en beneficio propio. Y documentó Carpizo. ¿No se acuerdan aquella audiencia que le pidieron a Salinas de Gortari cuando era presidente de México Ramón y Benjamín Arellano Félix? ¿Y se la pidieron a través de quién? Del nuncio, en la Ciudad de México, para declararse inocentes. Le habla Carpizo a Salinas y le dice, oye, nos podemos detener ahorita. Están ahí en la calle de Juan Pablo II. Y no, no, la orden del presidente es no se muevan, no los detuvieron. Claramente, ahí está una relación entre narco, Estado e iglesia. Es importante que no se olvide, porque esa cúpula de poder, que no representa como bien, dice Alberto, a la totalidad de la iglesia, pues por supuesto, evidentemente tiene intereses oscuros. Y esa, pues es la que hoy, en alianza con grupos de ultraderecho opositores, orquestan una embestida mediática que me parece, que el presidente ha sabido manejar, pues acude al más alto gerardo católico, el papa, para mostrar que su estrategia responde a los principios cristianos fundamentales. Esa estrategia para pacificar el país y esos principios que son los de la no violencia y de la de la atención a las causas que generan la criminalidad. Gracias. Juan.